Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, el canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a 7 de febrero de 2023. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas. Como siempre podéis apoyar a tope la sección pulsando el botón de like. Vamos a la carga, señoras y señores, repasando primero de todo resultados y clasificaciones. Aquí tenemos, ladies and gentlemen, resultados del día de ayer. Liga Santander, Rayo Vallecano 2, Almería 0. En Serie A italiana, Verona 1, Lacho 1 y Monza 2, Sampdoria 2. Proseguimos con la primera liga, Portimonense 1, Pasos de Ferreira 0 y Río AVE 0, Sporting 1. Y en la liga, Smart Bank, Burgos 0, Las Palmas 0. Vamos a por las clasificaciones. Empezamos con la liga, Santander. Tenemos líder absoluto el FC Barcelona con 53 puntos. Segundo, el Real Madrid con 45. Ya son 8 de diferencia. Tercera, la Real Sociedad con 39. Cuarta, cerrando las plazas de Champions, el Atlético de Madrid con 35. En Europa League tendríamos quinto, el Rayo Vallecano, que está ahí calladito, trabajando, picando piedra. 32 puntos. Sexto clasificado en Conference League sería Villarreal con 31. En la zona baja, que está superigualada, tenemos 14, Almería con 22. 15, Español con 21. 16, el Sevilla con 21. 17, el Valencia con 20. Y en descenso tenemos 18, Cádiz con 19. 19, Getafe con 18. Y último clasificado, el Elche, que logró el otro día la primera victoria, 9 puntos. Vamos directamente a la liga Smart Bank, donde tenemos líder a Las Palmas, 49 puntos. Segundo, el Levante, 47. Estos dos ascenderían automáticamente. En posiciones de playoff tenemos Eibar, 47, Alavés, 46, Granada, 44 y Albacete, 42. En la zona de descenso tenemos Ponferradina, 27, Málaga, 22, Lugo, 22 e Ibiza, 18. Lo tiene complicado el Málaga para salvarse, lo tiene altamente complicado. Vamos directamente a la Premier League, señores. El Arsenal, a pesar de la derrota, se mantiene líder con 50 puntos y un partido menos que el segundo. El segundo es el Manchester City, que también perdió esta semana 45 puntos, 5 de diferencia. Tercer clasificado, el que viene ahí picando piedra, calladito. El Manchester United con 42, solo está a 3 del City y a 8 del líder. Cuarto, el Newcastle, cerrando las plazas de Champions con 40 puntos. En Europa League tendríamos Tottenham, quinto, con 39. Fuera de Europa tenemos noveno Chelsea con 30 y décimo el Liverpool con 29, hundidos en la masa absoluta de las mierdas. En la zona de descenso tenemos Everton, 18, Barnum, 17 y Southampton con 15. Vamos a la Serie A, donde el Napoli arrasa. Líder con 56 puntos. Segundo, el Inter con 43, está a 13. Tercera, la Roma de Mourinho con 40. Cuarto, cerrando las plazas de Champions, la Lacho con 39. En Europa League tendríamos quinto, la Atalanta con 38. Y en Conference, sexto, el Milan con 38. Vaya hundimiento del Milan, eh. Vaya hundimiento, parece el Titanic. En descenso tenemos Verona, 14, Sampdoria, 10 y Cremonese, 8. El Cremonese que en la Liga no ha ganado a nadie y en la Copa Italiana se está cargando a los mejores. Es una cosa de locos también, eh. De ciencia ficción. Por cierto, no lo he dicho, pero la Juventus va a 13 con 23 puntos, eh. Después de esos 15 puntos que le quitaron. Vamos directamente a la Bundesliga alemana, donde tenemos líder al Bayern München con 40 puntos. Segundo, el Unión de Berlín con 39. Ahí está acechando, eh. Tercero, el Borussia Dortmund con 37. Cuarto, cerrando las plazas de Champions, el RB Leipzig con 36. Quinto, en Europa League, el Eintracht de Frankfurt con 35. Sexto, en Conference, el Friburgo con 34. En zona de promoción de descenso tenemos a Stuttgart con 16. Y en descenso directo, Hertha de Berlín, 14. Y Schalke, 0-4, 11. Vamos a la Ligue 1, donde ya es líder destacado el Paris Saint-Germain con 54 puntos. Segundo, el Olympique de Marsella, 46. Ya le saca 8 de diferencia. Tercero, el Lens con 46, cerrando las plazas de Champions. En Europa League tendríamos cuarto, Mónaco con 44. En Conference, quinto, el Rennes con 40. Fuera de Europa está noveno en Lyon con 32. Madre mía, qué barbaridad. En descenso, Estrasburgo, 18. Ajaxo, 18. Oxxer, 14. Y Engels, 9. Que está hundido en la miseria. Proseguimos con la primera liga portuguesa. Líder, el Benfica, 53 puntos. Segundo, el FC Porto, 45. Pero tiene un partido menos. Está a 8 de diferencia. Tercero, cerrando las plazas de Champions, el Braga con 43. Y luego tenemos dos equipos en Conference, según esto. Bueno, yo no sé si es Conference o será Europa League. Pero bueno. Cuarto, Sporting, 38. Y quinto, Casa Pía, con 30. En promoción de descenso tenemos Santa Clara, 15. Y en descenso directo, Marítimo, 13. Y Pasos de Ferreira, 9 puntos. Hoy, señoras y señores, tenemos estos dos partidos. Tenemos en el Mundial de Clubes, primera semifinal, 8 de la noche, Flamengo a Lilal. En Serie Italiana tenemos a las 8 y 45, Salernitana contra Juventus de Turín. Vamos a por las portadas, señores. Empezaremos con el diario Sport. Aquí tenemos la portada y dice el titular, cambio de ciclo. El Barça le ha sacado 11 puntos al Madrid tras el Clásico y le humilló en la Supercopa. Los blancos solo han sumado 20 de 33 puntos posibles y afrontan el Mundial de Clubes con la baja de Courtois. Bueno, los datos están ahí y no engañan a nadie, ¿vale? Son reales. Pero lo de cambio de ciclo, yo lo dejaría entrecomillado, ¿vale? Porque hay que ver en Europa si hay cambio de ciclo o no, ¿vale? Porque en Europa, de momento, el Barça quedó fuera de la Champions. Lo cual es un ridículo histórico. Y, señoras y señores, el Liga, el Madrid, no ha tenido ningún ciclo. Porque es incapaz de ganar dos ligas seguidas. Por lo tanto, ¿dónde está el ciclo del Madrid en Liga? En España. No lo tiene. No lo tiene. Dónde lo tiene es en Europa. Y de momento el Barça en Europa sigue fracasando como siempre. Así que de cambio de ciclo, ¡niada! ¡Niada! Absolutamente niada. Arriba, cuatro partidos sin Busquets. Sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo izquierdo. El jugador que le lesionó, Sigan, ¿vale? Ni un partido de sanción. Para que veáis cómo está el panorama, ¿eh? Le metes un palo a uno. Lo lesionas y tú te libras de la culpa y el otro tieso total. Abajo, el City bajo sospecha. La Premier abre, reabre, bueno, abre, mejor dicho, ¿eh? Una investigación. Podría ser sancionado de forma grave si se confirman las presuntas irregularidades financieras. Bueno, señoras y señores, luego hablamos de esto, ¿vale? Luego hablamos de esto. Sobre la selección femenina, entra Jenny Hermoso. Jorge Vilda da la penúltima lista sin las quince rebeldes. Arriba vemos los artículos de opinión. Luis Mascaro escribe, el Barça ha vuelto para quedarse. Luis Miguel Sanz escribe, el Barça solo vendería a Ansu si este da el paso. Joder, vaya campañita están metiendo ahí de venta para Ansu, ¿eh? Descaraos, ¿eh? Se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho, la verdad, ¿eh? Supongo que será el club que está testando ahí para ver si la gente lo acepta, ¿no? Y Gerard López escribe simplemente Jordi Alba, ¿eh? Jordi Alba, una vez más, retratando a todos. Siempre digo que Jordi Alba me cae como una patada en el culo. Pero a nivel de rendimiento siempre stopen el Barcelona. Y siempre están rajando los aficionados del Barcelona en contra suya sin motivo, ¿vale? Sin motivo, porque siempre es de los mejores, ¿eh? Antes tenían que criticar al 90% de la plantilla, antes que criticarlo a él. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitive... Aquí tenemos la portada, señoras y señores. Y vemos a Rudy Fernández, jugador de baloncesto del Real Madrid. Rudy y Alexia Putellas, jugadora del Barça femenino. Dice el titular, campeones. Rudy y Alexia elegidos los mejores de 2022 en una noche repleta de mitos del deporte, ¿eh? Ahí quedan los premiados, ¿eh? Les felicitamos. Abajo hablan del Barça, dice Sergio Busquets. Duda para Old Trafford y ofertón saudí. Y sobre la Premier League, el City acusado de irregularidad financiera. Podría ser sancionado. Luego en la prensa inglesa tocamos ese tema. Vamos a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad. Y aquí vemos a Vinichus y Rodrigo. Zipi zape, señores. Operación Mundialito. El Madrid ya está en Marruecos sin Courtois, Militao y Benzema. Aunque espera contar con ellos si llega a la final. La polémica afecta a Vinichus. Lleva ocho salidas sin marcar. O sea, una polémica es que lleve una racha de ocho partidos sin marcar. Fuera de casa. Eso es polémica también. Bueno, ahí queda, ¿no? Cualquier cosa es polémica con Vinichus, ¿eh? Cualquier cosa es polémica con Vinichus, señores. Bueno, importantes bajas del Real Madrid. Es una evidencia. Vamos a ver si el Madrid puede lograr pasar a la final del Mundial de Clubes. Y a ver si llegan estos futbolistas, ¿no? Va a ser difícil porque con tantas bajas el equipo se resiente. Pero bueno, el nivel del Mundialito tampoco que digas, uuuh, qué supernivelazo de equipo, ¿no? Madrid está obligadísimo a ganarlo, ¿eh? Obligadísimo a ganarlo. Abajo, Raúl rechaza una oferta para entrenar al Leeds United, ¿eh? ¿Será Raúl el sustituto de Ancelotti en caso de que caiga Ancelotti a final de temporada? Hay que decir que esta temporada Raúl lo está haciendo bien con el Castilla. Va segundo, ¿vale? Si lograra meterse primero, ascendería automáticamente y nos libraríamos del playoff, que en el playoff seguro que pinchamos, ¿no? Seguro, porque siempre nos hacen encerronas, ¿no? Hay que lograrse primero, ¿vale? Para subir, si no, imposible. Abajo, sobre la Premier League, el sitio bajo investigación. La Premier le acusa de quebrar las reglas financieras y se expone a una sanción de puntos. Sobre Copa de Naciones, Jenny vuelve a la roja. Bilda deja fuera de su lista a las 15, pero llama a la delantera que las apoyó. Bueno, curioso, la verdad, ¿eh? Si las apoyó, curioso que la llame y a las otras no, ¿no? También hablan de... El terremoto paraliza el deporte en Turquía. El gobierno suspende todas las competiciones. Aplazados los dos, los partidos de baloncesto del Real Madrid, Murcia, Manresa y Unicaja. Mucha fuerza para los turcos, ¿eh? Mucha fuerza, la verdad. Desastre natural, ¿eh? Curiosamente, ayer vi una película que trataba estos temas, ¿eh? Y mira, parece casualidad también. El rayo tumba a la Almería y se coloca quinto a solo 3 puntos de la Champions. Cuidado con el rayito, ¿eh? Cuidado con el rayito, señores. Vamos al marca, que son unos indignos, unos jetas y unos sinvergüenza de tomo y lomo, ¿vale? Es impresionante lo del marca. Cada día se postula ya como el peor diario de todos, ¿vale? Y fíjate que el marca siempre era el menos malo, ¿eh? Pero está superando a todos para ser el peor. Vamos a ver la portada, señores. Es alucinante, ¿eh? Aquí tenemos la portada y dice acoso y derribo. Caso Vinichus. Vemos aquí a Vinichus Jr. en portada. Dice, es el jugador de Europa que más faltas recibe. Persisten los cánticos racistas sobre él. Le pasa factura en su comportamiento y en su rendimiento. Cero goles y cero asistencias en los últimos 8 partidos a domicilio en la liga. Bueno, señoras y señores, hay que decirlo. ¿Qué jetas son los del marca, de verdad? ¿Qué caraduras son, ¿vale? O sea, son los propulsores junto al chiringuito y otros medios de la campaña anti-Vinichus que está siendo vilipendiado por todas las aficiones de primera división. Todos los rivales van a cazarle matándole a palos sin que los árbitros medien por intentar evitar absolutamente la cacería. Y luego, tienen los santos cojones de decir que hay un acoso y derribo cuando son ellos los que lo están provocando, ¿vale? Inventando mil mierdas sobre él, exagerando cosas que son normales en el fútbol como si solo las hiciera él y las hace todo el mundo. Esto es de locos, la verdad. Esto es de locos. Y encima, presumen de sus logros diciendo, mira, qué bien lo hemos hecho, que ahora le cantan en todas partes y hemos conseguido que no meta un gol ni dé una asistencia a nadie. Presumen de sus logros. Esto para mí es como presumir de decir, mira lo que hemos logrado. Fantástico. Qué asquerosos sois, marca, chiringuito y compañía. El otro día el marca igual, el chiringuito igual, ¿vale? En el partido contra el Mallorca, que le hacen 10 faltas, están los jugadores del Mallorca provocándole continuamente, haciéndole burlas para ver si se calienta. Y luego el imbécil del chiringuito, lo único que se le ocurre decir es que alguien le ha contado que Vinicius dijo que el jugador del Mallorca, que si no, cuando se retirara del fútbol, que tendría que ponerse a trabajar porque no tenía dinero, ¿eh? O que él tenía más dinero que el resto. La verdad. Anda y que se vayan a la mierda todos, hombre. Que se vayan a la mierda todos, hombre. Que me saque una puta prueba, ¿eh? Que nada más que están aquí con la campañita para intentar desprestigiarlo, ¿vale? Todos vimos lo que pasó contra el Mallorca, ¿vale? Lo vimos todos, ¿eh? Lo vimos todos, señores, ¿eh? Gritos racistas, cacería a palos, burlas continuas provocándole y luego hay que filtrar que es el que ha sido el malo de la película. Anda y que le den por el culo, hombre. Qué sinvergüenzas que son. En fin, qué asco, de verdad, ¿eh? Qué asco, ¿eh? Lo bueno es que están intentando provocar que él se canse y diga, pues mira, yo me voy de esta liga, ¿eh? Mucha gente incluso lo está diciendo, ¿eh? Que como el Madrid no le defiende mucho, ¿eh? Que debería marcharse y luego son esta misma gente, son los mismos que están pidiendo que el Madrid fiche a Haaland, que fiche a Mbappé, etc. Pero si les pasaría lo mismo, ¿vale? Si viene Haaland y Mbappé, sufrían lo mismo que Vinicius. Si lo que está sufriendo Vinicius ya lo sufrió Cristiano Ronaldo en su momento. ¿Vale? Es así, ¿no? O sea, cada vez que el Madrid tiene una superestrella muy llamativa, van a por el adegüello, ¿vale? La prensa aprovecha cualquier mínimo detalle para montar una campañita. Con Cristiano pasaba igual, acordados, ¿eh? Acordados lo que pasaba con Cristiano. Cualquier mínimo detalle lo van a sacar de tiesto para que se genere una opinión pública contraria a ellos. Y que en todos los campos se les reciba mal. Esto es lo que han hecho con Vinicius, que todo empezó porque celebraba los goles bailando. Cosa que hemos visto 500.000 millones de jugadores bailando y celebrando los goles así, ¿vale? De locos, ¿vale? De locos. Impresionante, ¿eh? Impresionante, la verdad, ¿eh? La que han formado, la persecución que reciben cada campo, es de locos, ¿eh? Y encima sacan aquí sus logros en Porta. Diciendo, qué bien lo hemos hecho, ¿eh? Qué bien lo hemos hecho, señores, ¿eh? Ya no mete goles. Muy bien, marca. Muy bien. En fin, también dice aquí, falta un día al Mundial sin Benzema ni Courtois. Arriba, la Leti mueve ficha por Ceballos. Venga. Vamos. ¡Venga! Los rojiblancos hacen llegar su interés al madridista que prefiere seguir de blanco. Marcus Turán, objetivo en verano. Bueno, esta noticia me recuerda a la que saca Eduardo Inda cada invierno, ¿vale? Cada jugador que está a punto de terminar contrato, Eduardo Inda en el chiringuito aparece siempre. Es decir, Isco va a firmar por el Barcelona. El Barça interesado en Isco. El otro día, el Barça interesado en Asensio. El otro día, Ceballos. También, interés del Barcelona, ¿eh? Cada vez que hay un jugador que está a punto de terminar el contrato, filtran un interés del Barcelona para ver si así fuerzan un poquito la máquina, ¿no? Siempre es la misma estrategia, no cambia. Encima siempre es por las mismas fechas. De hecho, iba a hacer un vídeo de lo que dijo el otro día... No sé si fue sobre Ceballos o sobre Asensio, no me acuerdo, ¿eh? Iba a hacer un vídeo sobre lo que dijo Inda. Pero, además, curiosamente, un año anterior, ¿vale? Hice el mismo vídeo sobre lo de Isco. O sea, es que se repite cada año la misma historia, ¿vale? Y luego todo es mentira. Claro está, ¿no? Claro está. En fin. Abajo. Drama en Turquía y Siria. Dos terremotos dejan miles de muertos y paran el deporte, ¿eh? Madre mía de mi vida. Miles de muertos, ¿eh? Buah, qué barbaridad. También hablan de que la Premier Investical City podría perder puntos por infracciones financieras. Pogacar estará en la clásica Jaén-Paraíso-Interior. Vamos al superdeporte de Valencia. Ahora tocaremos el tema de City, que bueno, ya veréis, ¿eh? Ya veréis, señores. Aquí dice titular 11F. Más de 260 días después de la manifestación del 21 de mayo de 2022, la afición vuelve a estar al límite por las decisiones de Meriton y la marcha del Valencia Club de Fútbol esta temporada. Y aquí hacen una encuesta que dicen, ¿crees que el Valencia tiene que firmar un entrenador? 86% dice que sí. 14% dice que no. Ya no les vale boro, que era el salvador de siempre, ¿eh? Que siempre que aparecía le salvaba. Ya tampoco les vale. En fin, yo creo que el valencianismo se merece lo que le está pasando, ¿vale? Se lo merece. Porque han estado tratando como el culo a entrenadores que les han hecho ir a lo más top y no han sabido disfrutarlo y les han pedido dimisión a entrenadores que les han llevado a finales de Champions, que les han hecho ganar ligas, Europa Leagues, y pedían su dimisión porque ellos consideraban que el juego no era lo suficientemente vistoso para lo que es el Valencia, ¿vale? Porque Valencia, se le exigía al Valencia como si fuera Madrid o Barça. Jugar bien y ganar todo, ¿vale? Eso es lo que le estaban exigiendo sus aficionados al Valencia. Y pidieron la dimisión de Cooper, de Benítez... Y ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué, señores? Ahora toca recordar a Benítez y hacerle un homenaje como lo hicisteis hace poco, recordando los buenos momentos con Benítez, que en su momento lo masacrabais a palos, ¿eh? Al final, tienen lo que se merecen, la verdad. Tienen lo que se merecen. Por no disfrutar cuando verdaderamente tenían motivos para disfrutar, ¿eh? Por pasarse de exigentes con el Valencia. Que el Valencia es lo que es, ¿vale? Es lo que es. Y alcanzó cotas increíbles como llegar a dos finales de Champions. Que en su vida lo hubiera imaginado. Y mataban al entrenador, ¿vale? Y lo mataban. De locos. Sobre el Levante. Calleja está orgulloso del trabajo. Ya estamos donde queremos estar. Sobre el Villarreal. El submarino se atasca lejos de casa. Vamos al Estadio Monchi. Vamos al Estadio Monchi. Está saliendo calentito el prensa basura de hoy, ¿eh? Calentito. Aquí tenemos la portada, dice pendiente. Vemos a dos jugadores con el pulgar arriba. Dice Monchi. ¡Monchi! Medita la mejor fórmula para atar a Gattoni. Y monitoriza a Juan Jesús. Otro central. Este sí, zurdo. Que fichó para la Roma. Y podría salir del Napoli. Bueno, pues van a seguir dando la tabarra con el Gattoni este. Que le han estado aquí nombrando dos o tres veces. Tampoco mucho más. Y luego no ha llegado. Y acaba de cerrar el mercado de fichajes. Que descansen un poco con el mercado, tío. Acaban de cerrar. Bueno. Arriba. Sobre el Almería. El Rayo vence al próximo rival verde y blanco. Y saca al Betis de Europa por primera vez. El Betis que está en caída libre también, ¿eh? Más arriba. Sobre Ayose. Con compromiso y versatilidad. Se ofrece hasta de 9. Y su posición natural. No piensa en verano. Y recalca que priorizó a Pellegrini. Sobre Luis Felipe. Alegaciones contra tramposos. Abatido. Nunca lo echaron en 144 partidos con la Lazio. Por una acción de juego. Lo defienden Aro. Y el último en llegar. Hay que decir que han echado a Luis Felipe tres veces. En 11 partidos, ¿vale? Desde que está en el Betis. O sea, la PSO. Bueno, el otro día la posición que le sacaron es de broma, ¿no? Es de broma. Es para escandalizarse. Pero bueno, como es el Betis, tampoco se hace mucho ruido. Vamos directamente a lo que viene siendo. Y porque no fue contra el Madrid. Sigue a ser contra el Madrid, ¿eh? Vamos directamente a la prensa inglesa, señores. Vamos a hablar ahora del tema del City. Porque, bueno, la gente, la verdad, se está quedando ahora alucinada con este tema. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Leemos el texto. Vemos aquí a Pec Guardiola en la portada del Times. Dice, 115 cargos para el City. La Champions, dice aquí, los campeones, en este caso, se enfrentan al descenso si se demuestra que incumplen el fair play financiero. Los rivales quieren una decisión antes de final de temporada. Bueno, señores. Vamos a hablar de este tema, la verdad, porque me parece gravísimo que ahora se esté haciendo viral, ¿vale? O sea, de este tema, la gente que me sigue en mi canal y en el canal Prensa Basura, acordaos que ya hice un directo y un vídeo hablando de esto, ¿vale? Lo que pasa que, cuando salió esta historia, no se hizo viral. Yo no entiendo por qué, porque me parece una cosa gravísima, ¿vale? Gravísima. Acordaos que equipos como City y PSG, yo lo he dicho un montón de veces esto, ¿eh? O sea, es que no es nada nuevo. A mí me sorprende que la gente se sorprenda. O sea, acordaos que equipos como City y PSG han producido, han realizado trampas para saltarse el fair play financiero. ¿De qué manera? Inflando los contratos publicitarios. Esto lo he explicado millones de veces, ¿vale? Porque ya lo hemos hablado en el canal. Es decir, por ejemplo, aparece aquí la empresa Xiaomi, ¿vale? Amiguita del petrolero del City. Y dice, esto vale 100 euros. Pero vamos a decir que vale 1000, ¿vale? Y que te estamos dando 1000 euros por esto que vale 100 verdaderamente. Y así, señoras y señores, inflaban los precios de los patrocinadores del City y del PSG, ¿vale? Poniendo sobre precios a lo que realmente valían esos patrocinios. Y entonces, pues evidentemente, inflaban sus ganancias, ¿vale? Decían que tenían más ingresos de los que realmente tenían. Lo que pasa es que el dinero lo ponía el propio dueño del City, ¿vale? El propio dueño del City. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que sucedió? Que esto lo pillaron en su momento, ¿vale? Lo pillaron. Y les iban a meter un puro. Pero el City, señoras y señores, se negaba a dar los papeles, ¿vale? Le pidieron papeles, documentación, para poder juzgarlos. Y el City se negaba, se hacía loco. Dicen, sí, ya te lo daré, ya te lo daré, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que para juzgar este caso había tres jueces, ¿vale? Tres jueces. Uno lo tenía que poner la parte del City. Otro la parte del denunciante. Y otro el que era imparcial, que no lo ponía nadie, ¿vale? Entonces, evidentemente, el City, que no quería entregar los papeles, la documentación, lo que dijo es, si quiere los papeles, déjame que yo ponga aquí un hombre de confianza como segundo para así que haya dos votos a favor mío y uno en contra y así me libre de la sanción. Y se accedió a ello, ¿vale? Esto ya lo contamos, hace tiempo. Hace tiempo lo contamos ya. Y así se libró el City de cumplir una sanción gorda por los chanchullos que hizo. Y ahora vuelve a salir el tema porque ahora lo denuncia la Premier League, ¿vale? Y no la UEFA. Es así, ¿vale? Y la gente se hace la sorprendida diciendo, el City ha incumplido, pero si esto ya hace tiempo que pasó, ¿vale? Hace tiempo que pasó. Si esto pasó hace un porrón de años. Pone aquí, veo un pequeñito, 2009-2010 hasta los 2017-2018, fíjate. Fíjate, se ha pasado tiempo, ¿vale? Fíjate, se ha pasado tiempo, ¿eh? Me sorprende, la verdad, que la gente se esté sorprendiendo. Pero bueno, la gente que no sigue este canal, pues anda un poco perdida con estos temas, ¿no? No pasa nada. Vamos directamente a la prensa italiana. Dicho esto, dicho sea de paso, espero que le caiga un puro de verdad y no sea una sanción de puntillos nada más, ¿vale? Has hecho trampas, has modificado tus cuentas, has podido hacer fichajes a cascoporro y has mejorado tu plantilla y has logrado un montón de títulos en base a estas trampas. Y no puede quedar en una sanción de decir, no, te vamos a quitar 10-15 puntos. Creo yo, ¿eh? Creo yo que es algo muy gordo, ¿eh? Y el PSG hace lo mismo. El PSG hace lo mismo, la verdad. Y tampoco le pasa nada, ¿eh? Y tampoco le pasa nada. Vamos a la prensa italiana. Aquí tenemos la gacheta de los Sport Italia. Los clubes-estado, señores. Por eso nos quejamos siempre de los clubes-estado. Estas son las trampas que hacen. Dice aquí, Pioli se queda a Dios Leao. La crisis del Milan por dentro. El técnico gana confianza por ahora, pero necesita meterse en zona de liga de campeones. Rafa apático y cada vez más distante, ¿eh? Madre mía, algunos jugadores de verdad no saben comportarse con sus clubes para nada, ¿vale? Para nada, ¿eh? Pero bueno, así son. Luego esto hay que mirarlo bien para luego, si el que lo quiera fichar, ¿vale? Que tiene estos comportamientos, ya sabemos que te lo puede hacer también a ti, ¿no? También hablan del Inter, dice mi vida en rosa. Lautaro vuelve líder. Encuentra a Lukaku y ahora vale 100 millones, ¿eh? Bueno, pues ahí queda Lukaku que está subiendo su nivel. Para el que dio en el Mundial. Bueno, tampoco era muy difícil superarlo, ¿no? Vamos directamente al diario Avola Portugués. Y aquí hablan de la victoria del Sporting 0-1 contra el Río AVE. Dice este miudo, Tem Garras. Chermiti, dice aquí, primero golo a los 84 minutos pelos leones. Vale, tres puntos justos y muy importantes. Delantero de 18 años estrellase a marcarnos segundo jogo como titular, ¿eh? Bueno, no, ni tan mal, ¿eh? 18 añitos, segundo partido titular, primer gol, ¿eh? A clásico decisivo como FC Porto ya en el próximo domingo en Alba Lade, ¿eh? Ahí queda, señores, ¿eh? Importante victoria del Sporting. También hablan del City. Dice Man City arrisca perder de puntos y hasta expulsado de Premier League. Club E ha acusado de falsificar cuentas entre 2009 y 2018. Investigaciones descubrirán más de 100 irregularidades, ¿eh? Bueno, lo que yo he contado, ¿vale? Lo que yo he contado porque es así lo que hacían, ¿vale? O sea, este móvil que vale 100 euros, en verdad vale más, ¿eh? Pero bueno, como si valiera 100, te lo ponían como que valía 1000, ¿eh? Y ya está. Vamos directamente a lo que viene siendo el diario Lé de Argentina, donde aquí vemos al guardaespaldas de Messi. Rodrigo de Paul. Dice, me pone orgulloso lo que Leo dijo de mí. Cómo no, tenía que nombrar a Leo, por algo es el guardaespaldas, ¿no? Dice, el lugarteniente del 10, mira, lo dicen hasta ellos, no es que lo diga yo, ¿eh? El lugarteniente, le llaman, ¿eh? Del 10 se rindió ante los elogios del capitán Enolé. Enolé, el rol de Tini, el guillo de Scaloni, por el milagro de su lesión y las 100 fotos de Messi que tiene guardadas. Madre mía, ¿eh? 100 fotos tiene de Messi guardadas de vole. Es un fanboy total, ¿eh? Un fanboy que ha logrado ser guardaespaldas, el sueño de su vida. Sí, señor, ¿eh? Me alegro por él, la verdad, ¿eh? Me alegro por él. Vamos directamente al diario Canchas de México, no Mammoth Way. Y aquí vemos a una superleyenda viviente, LeBron James. Dice, a solo 36 puntos. Esta noche LeBron James puede convertirse en el máximo anotador de la historia de la NBA. 38.387 puntos anotó Karim Abdul-Jabbar en 20 años de carrera. 38.352 puntos tiene LeBron en 20 temporadas en la NBA. Qué barbaridad, ¿eh? 30 puntos por partido es el promedio de LeBron en esta temporada, ¿eh? Y mira que ya está talludito en edad, LeBron, ¿eh? Que ya tiene su edad, ¿eh? También dice aquí, así llegó el piloto Charles Leclerc a ser el nuevo príncipe de Ferrari. En fin, señoras y señores, con esta gran noticia sobre LeBron James, nos despedimos. Espero que hayáis apoyado a tope la sección con el botón de like. Importante que me sigáis en el canal Prensa Basura, mi canal secundario. Y a seguir apoyando, como hacéis siempre. Muchas gracias por el apoyo y feliz Navidad. Nos vemos.